... Numerosos ciudadanos y ciudadanas a título individual y los representantes de la corporación municipal con la alcaldesa Pepa González Bayo a la cabeza, se han concentrado a las 12 del mediodía de ayer a las puertas del edificio consistorial y han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género. La localidad se ha unido así a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias que había lanzado un llamamiento a las entidades locales de todo el país para la celebración de concentraciones simbólicas para condenar los últimos casos registrados en los últimos días. La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cartaya, Conso Benítez, hacía esta reflexión a las puertas del consistorio. El Ayuntamiento de Cartaya al completo para mostrar nuestras repulsas, nuestros rechazos a tal acto repugnante como es la violencia machista. En este último mes hemos tenido cinco víctimas de diferentes edades, diferentes perfiles. Todas han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Hacer también especial hincapié a la terrible noticia que hemos vivido en estos días por el asesinato de ese padre a sus hijas de Tenerife, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Cartaya y desde el pueblo de Cartaya no tenemos palabras para describir tal acto. Solo sumarnos al dolor de su familia, darle fuerza y darle toda la fuerza del mundo para que pueda seguir viviendo con esa condena, con esa condena que ha sido el asesinato de un padre a sus hijas. Desde aquí del Ayuntamiento de Cartaya vamos a seguir apostando y apoyando y trabajando en pro de política para la igualdad y la inclusión de mujeres víctimas de violencia de género. Por su parte, la alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, aseveraba, además de trasladar todo el apoyo a las familias, que el Ayuntamiento de Cartaya seguirá apostando firmemente por acabar con esta lacra social. Bueno, esta mañana desde el Ayuntamiento de Cartaya nos hemos sumado al llamamiento que ha hecho la Federación Nacional de Municipios a guardar un minuto de silencio, un minuto de silencio por todas esas mujeres que a lo largo de este año están siendo asesinadas. Como ha dicho la concejala, también nos sumamos al dolor de esa madre que ha perdido a esos dos ángeles a mano del asesino de su padre. Esto es una lacra social y desde los ayuntamientos, desde todas las administraciones, tenemos que poner todas las herramientas en marcha, y así lo estamos haciendo este Ayuntamiento, para que la violencia desaparezca de nuestra sociedad. Hasta que la violencia de género no desaparezca de nuestro pueblo, no seremos libres toda la ciudadanía. Y por eso este Ayuntamiento se suma a ese minuto de silencio y cada día trabajamos para erradicar la violencia de género en nuestro municipio. Al término del minuto de silencio irrumpió un sentido aplauso de todas las personas presentes a las puertas del Ayuntamiento, en una jornada de sentido dolor en toda España.